Este martes 19 de julio, en Ecuador no para, el ministro de educación Augusto Espinosa conversará con Marco Antonio Bravo sobre la construcción de nuevas unidades educativas en zonas afectadas por el terremoto y el sistema nacional de evaluación de docentes y estudiantes, entre otros temas. No se pierda Ecuador no para, este martes 19 de julio, 21 horas 30, por Ciudadano TV y www.andes.info.es. ¡Gracias!